Bienvenidos a mi canal cuponeando como divas, hoy es lunes 10 de julio estoy mirando aquí en coupons.com y hay excelentes cupones, está el oxyclean, un cupón de 3 dólares esta semana en wild greens está 3.99 con este cupón de 3 dólares lo puedes agarrar por solo 99 centavos les quería comentar, esta semana también en CVS está el cotonel a buen precio lo pueden aprovechar también y también están las toallitas por si lo quieren imprimir solamente hacen clic, ahorita yo imprimí mi cupón por eso ya dice que ya alcancé el límite de cupones pero lo imprimí, para que ustedes lo aprovechen también divas divas no olviden imprimir su cupón de oxyclean super super oferta, yo ya lo acabo de imprimir imprimí 3 para ir a aprovechar esta promoción ve a coupons.com, imprime tu cupón de oxyclean en wild greens esta semana está 3.99 das este cupón y solo pagas 99 centavos super super oferta y ahorita mismo todavía están en coupons.com por eso se los quise bajar el video lo más rápido posible para que vayan impriman sus cupones gracias divas por mi canal, suscríbanse y hasta la próxima y recuerden ahorramos más cuponeando como divas hasta luego